Hoy tenemos un mini hobby de la tienda Ilawi, es una tienda bastante completa pero en esta ocasión Yo elegí productos de papelería y también algunos de arte así que acompáñenme a ver lo que hay aquí Lo primero que tenemos es esta libreta que lo peculiar no es solamente que es muy bonita sino que también tiene hojas bastante gruesas Las puedes usar para acuarelas, pintura o hasta para hacer caligrafía, está súper bonito y ya van a ver una muestra al final del video También tenemos esta tarjetita que la voy a estar usando en un regalo para mi mejor amiga, hay mucha mucha variedad así que salva de un apuro También me pedí estos plumones porque lo peculiar de ellos es que traen doble punta, perfectos para hacer lettering y caligrafía con cualquiera de ellas Ahora estos mini diamond painting son stickers porque son súper fáciles y bonitos de hacer Este es un set más completo y la verdad es que van a quedar impresionados porque no sé si los han visto en redes sociales Están súper súper de moda y súper bonitos ¿Conocían del diamond painting? Es bastante desestresante y van a probarlos conmigo en el siguiente video Espero en serio les haya gustado estas compritas Asimismo pues si desean vamos a dar una vueltita por la tienda para mostrarles más productos Ya que venden mucha variedad de ellos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora vamos a probar estos plumones de punta pincel que a mí corren súper bonito y traen colores muy muy bonitos y fáciles de usar Asimismo quiero comentarles que en la cajita de descripción estoy dejando toda la información de la tienda Ya que tiene buenos productos y a muy buen precio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!